Ayer el cabildo, entre otros tantos temas, ¿fue extraordinario o fue ordinario? Hubo asuntos generales, ¿verdad? Hubo asuntos generales, estuvo curioso el ejercicio porque fueron los mismos regidores los que presentaron la mayoría de los puntos de los que se habló y yo creo que estamos aquí por el primer punto que se tocó, la bancada priista, pues no encabezada en ese momento, pero sí, quien dio la moción fue el regidor Rodrigo Llamas Arechiga, de y cito romper cualquier relación comercial con el distribuidor actual de gasolinera del ayuntamiento. Ya lo hemos platicado en programas anteriores, se sabe cuál es el llamado valegate que se está viviendo aquí en Navajoa, ese fraude que se presentó con unos vales clonados de gasolina y pues él mismo en la sesión de cabildo, el regidor Llamas Arechiga lo comentó, que como cuerpo edilicio se buscó el acercamiento al empresario representante de esta gasolinera y obtuvieron puros resultados negativos, él no se ha acercado y nosotros también lo hemos visto, en repetidas ocasiones buscamos su contacto para platicar con él, ver cómo se va a actuar en este hecho tan delicado en cuanto al manejo de estos vales de gasolina y no ha existido respuesta, Shayo, no ha existido respuesta de este empresario y ellos optan por hacer esa acción, romper cualquier relación comercial con él. Bueno, fue propuesta de la bancada del PRI, ¿verdad? Exactamente. ¿Y qué fue la propuesta? El romper cualquier relación comercial. ¿Se aprobó o no se aprobó? Se comentó, ahí quedó al aire, el tema al final de cuentas se habló y se dieron las razones, se va a realizar una investigación, por lo pronto pues el regidor de parte del Partido del Trabajo, Carlos Quirós Romo, él solicitó más que nada el control de gastos por funcionario y por vehículo y por dependencia de gasolina y se va a hacer una investigación legal. Esperemos a ver cómo responden a esto las autoridades. En la época de la tecnología, en la época que el hombre va y viene a la luna el mismo día, en la época que tú puedes estar platicando con tu hermano casi en tiempo real a través de una computadora, de un celular, en la época de lo que tú quieras de tecnología, no es posible que un área tan delicada en compras del ayuntamiento no tenga un mejor control electrónico, con chips. Aquí hay empresas, estaciones de servicio ya que te brindan ese servicio con chips. Vas tú y tienes el chip en tu carro y luego te piden creo una clave. Y además le toman foto al carro cuando estás echando gasolina. Todo ese control hay. Y pudiera haber más de kilometrajes. Y también hay, no se diga más de GPS para los carros, ya están a la mano. Señores del ayuntamiento, querer es poder. Si ustedes realmente quieren hacer las cosas diferentes, el querer es poder. No ocupan grandes cosas, ni grandes sesiones de cabildo, ni que se los digan y se los restrieguen. Caramba, dejen de reaccionar de rebote. ¿Dónde está el cambio? De hecho, si lo comentamos ahí, fueron las palabras que más saltaron a mi atención por parte del regidor Jorge Márquez. Al final de cuentas, el ayuntamiento está al escrutinio de la ciudadanía, está al escrutinio de lo que nosotros vemos. Y como lo comenta, ahora es más fácil ver. Ahora por… Es más fácil ver todo. Todo es más fácil, ya sea a través de las redes sociales. Y se habló mucho sobre la dichosa cuarta transformación, ¿no? Es necesario actuar, él lo comenta. Es necesario que se vea reflejado, porque la gente está dolida, la gente está golpeada por administraciones pasadas. Y ellos quieren una respuesta inmediata. Y es responsabilidad de las autoridades brindar ese comentario. Es el momento. Han entrado tarde al tema. Tarde. Lo han dejado crecer. Yo no quiero malpensar. Ni creo que tampoco la ciudadanía quiere malinterpretar o ser malpensados. Digo, afronten. Rebelen. Salió el jurídico el otro día y dijo que solamente por no pagar y no recibir esos vales alterados, o que tú quieras, que se notaba… Fíjate bien, ¿eh? El jurídico diciendo que se notaba modificaciones en sus tamaños, en sus sellos. O sea, lo han reconocido que existió y tal vez sigue existiendo. Y eso es muy delicado, porque el dinero mal gastado ahí es dinero de los ciudadanos. No es dinero del bolsillo de ningún funcionario del Ayuntamiento de Navajo. Y eso urge que realmente lo transparenten y se llegue a la verdad. Y quien tiene una responsabilidad jurídica, empresarial, social, es el dueño de estas gasolineras. Platícame, a ver, Daniel, confírmeme un dato. El dueño de las gasolineras es el presidente de Canaco. Sí, está confirmado. Él es el… Es el presidente. Yo me imagino que la misma Cámara de… Si eso es así, la misma Cámara de Comercio debe sentirse incómoda. Oye, si yo soy el dueño, inmediatamente yo pongo una querella, una demanda, ante quien tenga que ponerla por el delito de fraude de lo que tú quieras. Y exijo que alguien me pague y me responda por esos litros. Pues, persigo o no persigo yo, pido que el Ministerio Público, las leyes, los investigadores, quien tenga que hacerlo, persigan a quien tuvo que ver con esto. Porque a mí me ha un fraude… Hablaban de más de un millón de pesos en gasolina. Oye, no es una cantidad cualquiera como para quedarse cruzado de brazos, evadir el tema y que pase el tiempo. No está nada bien esto, ni por el lado del empresario, ni por el lado del ayuntamiento. Ya es tiempo, señores, de que pongan orden en todo esto y, sobre todo, que den la cara. Porque si no, dejan mucha tela a la sospecha. Muchísima. Yo también, como empresario, sería el primero en decirle no gracias al ayuntamiento por esa pérdida que me has causado. Yo creo que muchos ya lo han hecho, ¿no? Al final de cuentas, pues, es el Vox Populi. Los empresarios no quieren nada que saber con el ayuntamiento. Esto yo creo que agrega un poco más de sal a la herida. Se lo he dicho como diez veces aquí a quien corresponda. Y hay que trabajar sobre ello, ciudadanos. El cambio, la transformación, es una… con una real participación ciudadana, real. No es en programas populares, populistas, de tómate la foto, ven, júntame un puño de niños y tréeme el pollo layo y pon… No, 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 pues son películas ya vistas. Repito, en compras, participación ciudadana. En los ingresos y gastos de UMAPAS, participación ciudadana. En licitaciones de obras, participación ciudadana. Real. Hay quien quiere. Hay gente buena. Hay quien desea ver un mejor Navajo. Aquí está una gran oportunidad y de ustedes, señores funcionarios y del ayuntamiento, de ustedes depende. Un corte y regresamos. Un corte y regresamos.